En el desarrollo de la evaluación con carácter diagnóstica formativa, el procesamiento de resultados por parte del ICFES se llevará a cabo hasta el 22 de junio y la publicación de los mismos se hará el 23 del mismo mes. Los docentes que por situaciones de orden administrativo, licencias de maternidad e incapacidades hayan suspendido los trámites de la evaluación con carácter diagnóstica formativa tendrán hasta el 8 de julio para terminar todas las etapas del proceso. Debido a las dificultades presentadas con la aplicación de las encuestas a los estudiantes, éstas serán utilizadas como información cualitativa y de retroalimentación de la evaluación con carácter diagnóstica formativa. Las encuestas aplicadas a estudiantes no se ponderarán para el resultado final. El porcentaje del 5% que correspondía a éstas se distribuirá en la misma proporción que para los docentes de preescolar, primero, segundo y tercero. Los actos administrativos de reconocimiento de ascensos y reubicaciones salariales en el proceso de la evaluación con carácter diagnóstica formativa se darán a conocer en el mes de julio, con retroactividad o efectos fiscales al 1 de enero de 2016. Los docentes que no fueron grabados por los camarógrafos del gobierno serán informados de la fecha de grabación después de la semana de receso escolar. Gracias por ver el video.